Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal El Cyanoski Walker. Madre mía, son 4 de la madrugada y acaba de salir por fin el segundo trailer de la serie El Mandaloriano. Madre mía, lo que ha costado que saliera, lo que hemos estado aquí esperando, una locura. Bueno, pero lo que estoy viendo, el trailer dura un minuto, parece más corto que los demás, ha salido durante un partido de la NFL y madre mía, estoy muy nervioso, no sé qué va a salir, todo el mundo está con Ahsoka, 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 no sé si va a salir algo de Ahsoka, si no, si lo van a observar para que se vea directamente en la serie. Estoy muy nervioso, estoy muy nervioso porque no, de verdad que no sé si verlo ya. Madre mía, hace un minuto que han puesto ya tenido mil reproducciones, vamos, todo el mundo estaba esperando este trailer como, vamos, con mucha ansia. Y bueno, que estamos a 20 y ya solo faltan 10 días para que se estrene, madre mía, entramos ya en la cuenta tras 10 días solo para que se estrene. Tengo unas ganas increíbles, pero increíbles. Estos días, media hora, seguramente me hagan travisionado la primera temporada para tenerlo todo más fresco y así ver ya de seguido la segunda. Así que nada, ¿qué? ¿Estáis listos? ¿Vamos a ello o qué? Venga, vamos a ver el trailer, ¿no? A ver qué tal. No, 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 no. Este no es lugar para un niño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!